y ayudarme a difundir y yo los voy a agradecer mucho y así llegamos a más personas bueno mira quiero empezar hoy con una... hola Bego, buenas noches, hola Eli si, si te encontré hay una que escuché como estas, como llaman fábula, metáfora, no se como es cuando nos enseñaron de la época de antes con esta carrera que hacía la liebre y la tortuga que al final quien ganó, ganó la tortuga que aunque era más lenta pero iba, aunque despacio, iba seguro a ver un segundito porque no he puesto mi teléfono a ver un minutito please no me deja, Joel puedes meterte y ponerlo por favor, no me deja dicho esto, entonces que pasa, dicen la liebre era siempre veloz, veloz, veloz pero no era constante verdad, sin embargo la tortuga con ser constante aunque no era muy rápida llegó y ganó la carrera pues hoy en día con la era que estamos, con este mundo que llevamos ha salido un tercer participante que es rápido y constante con lo cual tenemos que nosotros también aplicarnos al tercer integrante de esta carrera que es ser constantes y rápidos, veloces porque al ritmo que va creciendo esto, está increíble entonces, ahora nosotros tenemos que pensar que no importa la edad que tengamos no importa de que país seamos no importa nada, simplemente no importa lo que tú quieras hacer cómo lo quieres hacer, ser constante, no decaer yo digo, hoy en día hay dos tipos de personas las que están llenando ya el currículo y también las personas que están formándose para hacer que su negocio crezca buenas noches, Cael, buenas noches hola, Janet, preciosa Janet Conde, buenas noches entonces, chicas, qué les quiero decir que esto es un trabajo bonito que hay que ser constantes no hay que decaer hay que, en nuestro negocio ponerle cada día un toque entre nosotros ver lo que está pasando afuera y nosotros también aplicarlo en nuestro negocio esto es nuestro negocio que nosotros decimos bueno, si esto me encanta, no me encanta tienes que tomar la decisión qué es lo que quieres hacer muchas gracias, Cael Lorena, buenas noches claro es en realidad ¿por qué? porque he visto hay una niña que dice es que yo no vendo es que esto en realidad me da mucha lástima de que tan pronto boten la toalla y digan yo no sirvo para esto esto no va para mí fija el comentario un segundito vale ahora muchas gracias ahí está entonces nosotros nosotros ahora mismo con la era que estamos tenemos dos opciones ser observadores y opinar de lo que está haciendo la gente o en realidad también tomar acción nosotros y hacerlo porque nada te va a caer fácil en todo vas a tener que trabajar las diferencias como lo quieres hacer yo me pongo de ejemplo porque yo lo he hecho lo sigo haciendo y hasta el día de hoy después de 16 años con no había toda esta tecnología y esta maravilla que llegamos con un video o con un mensaje o con un video grabado de 5 minutos llegamos a cientos de personas antes era un diferente pues hoy tenemos unas herramientas maravillosas que podemos sacar provecho pero vamos chicas solamente es cuestión de poner nuestra creatividad en nuestro negocio nadie abre un bar ni un restaurante pensando que nadie va a entrar a vender obviamente cuando ponen lo ponen bonito lo decoran lo montan lo lo llenan de cosas como digo siempre no es cierto vale es que me está inscribiendo por whatsapp entonces tenemos que también nosotros ser conscientes difundir gracias muchas gracias así es las personas que nosotros tenemos hogar que tenemos yo les dije yo tenía mi niño pequeño y estaba embarazada y yo dije yo quiero hacer hacer mi ingreso para casa para no tener mi querer trabajar en el sector agrario hay muchos que trabajan en el sector de la hostelería hay muchos que trabajan en diferentes en diferentes sectores que hay hoy en día si te has puesto seis o ocho años estoy en la universidad hoy en día pueda que tengas un trabajo pueda que no pero si tú ahora mismo desde ahora te aplicas prepararte prepararte no te estoy mandando a estudiar como digo sino acoger ser excelente en lo que estás haciendo ser constante porque si tú nunca has hecho un vídeo un ejemplo que esto muchas no están obligadas a hacerlo pero dices que me da vergüenza sí pero la vergüenza no se paga las cuentas las vergüenzas Carmen buenas noches las vergüenzas al final no van a pagar las cuentas de nosotras entonces tenemos que perfeccionarnos y hacernos mejor cada día porque la práctica todos los días nos va a hacer que seamos maestros que tengamos una maestría que tengamos una excelencia en lo que estemos haciendo y cuando nosotros estamos seguras de lo que estamos haciendo es mucho más fácil poder hablar con un cliente despacio y buena letra eso era antes eso era antes esos dichos eran de antes porque hoy en día la tecnología es que vamos a nosotros nos hacían escribir en la pizarra luego vinieron los cuadernos luego vinieron ahora los ordenadores ahora mismo estudian en table y a lo mejor después hasta dormir estudiarán dormidos como digo yo así es hola Elida preciosa a ver si se me pasa algún mensaje claro entonces que pasa nosotros nos ponemos a hacer hola Gael nos ponemos a hacer a enseñar el catálogo a una persona de una manera que ni siquiera a lo mejor no hemos mirado el catálogo que ofertas hay no sabemos ni siquiera que productos que ingredientes contiene y cuando vamos y le ofrecemos a una señora y nos hace una pregunta y nos quedamos en blanco tierra trágame no quiero saber más de esto no es para mí no esto es para todo el mundo que quiera desde luego aquí no se obliga a nadie pero sí prepárate para que seas excelente lo que estés haciendo y con esto a ver a ver hola hola Raquel Raquel preciosa cómo estás a ver nena mili entonces qué hago yo les he dicho hay la whatsapp party que estamos haciendo que con dos tres niñas de mi equipo hicimos unas pruebas para ver ella me llamaba con dos con dos chicas más éramos amigas en qué consiste la whatsapp party en qué consiste ahora nosotros antes hacíamos la yambal party verdad vamos a partir de ahí hacíamos la yambal buenas noches Ana Esteves hacíamos la yambal party hacíamos la demostración la gente se aplicaba el producto le gustaba y de todo lo que ha probado algo nos compraba porque le encantaba muchas gracias Carlita Glaris fuiste la ganadora del sorteo ya hablo después contigo por interno ahora también vamos a hacer un sorteo así que difundir por favor a muchos grupos para llegar a más personas que nos conozcan que sepamos que sepan qué hacemos y también va a haber con minuto o sea que hoy mismo ya sabremos la persona que va a ganar entonces qué hace vienen las mejores épocas del año nosotros ya no podemos hacer las reuniones ya no podemos hacer dos tres personas a la vez o voy y visito a una o no la visito y la llamo entonces tú le dices a tu amiga a tu clienta y le dices hola mira este Raquel puedes hacerme quiero hacerte una llamada para que hola doménica para que puedas ver las ofertas que tenemos aunque le enseñes dos tres cositas pero entonces te dice sí qué tal y puedes invitar a dos amigas también para que entren por la whatsapp que eso más o menos entran por cuatro personas puedes verlas a todas marta buenas noches no te has enterado entonces cuando esta señora que tú la has llamado que es tu clienta y te va a conseguir dos amigas y le dices tú a ella mira si hay una ventita si hay una venta yo te voy a hacer un regalito o te voy a hacer un descuento siempre tenemos que pensar que hay que invertir un poquito y en este de manera inversión aunque sea darle un porcentaje de descuento a ella o hacerle un regalito que tengamos para que ella se emocione y también invite amigas y delante de las dos amigas que fueron las invitadas de tu clienta le dices este te has ganado un descuento de un 10% un 15% de la categoría tal o este producto que te gusta a ti lo vas a tener con un 20% con un 10% o directamente si tienes algún labial que te vino de regalo y dices bueno le voy a regalar este labial por haberme hecho ayudando a hacer la venta que en ese momento se está haciendo entonces las dos niñas que están viendo tú quedas como está en el teléfono ahí luego tú las vas a llamar y le vas a decir pues tomarle nota del pedido porque te van a comprar seguro que lo he hecho yo lo ha hecho Jenny lo ha hecho también Janet y funciona funciona entonces y así mismo le dices a ver te gustaría también beneficiarte de lo que se ha beneficiado Raquel de ese descuento bueno a ver si me estoy perdiendo vale ah bueno es que no veo que suban entonces te voy a decir que sí no hay que tener miedo porque ante todo ya tenemos el no vamos a conseguir el sí para poder conseguir la excelencia hay que ser constantes hablar con muchas personas llamar a muchas personas pidiendo los permisos si quieren ellas tú hacer luego un grupo de whatsapp de clientes si te dicen si las ingresas no las ingresas a los grupos sin antes consultarlas porque eso es muy fuerte o sea fuerte es como que tú metes a un grupo sin haberla avisado dirá y está atrevida y la elimina se sale del grupo y enseguida te bloquea porque es una como un abuso meter a las personas en los grupos sin antes preguntar ¿no? hola Marilón entonces yo quiero compartirle lo que yo hago para que digan no yo no sé qué hacerme o no los directos están muy bien porque la gente nos va viendo la textura nos va viendo pero también tenemos a nuestra gente cercana que podemos acercarnos y si no por el whatsapp party que son con cuatro personas tu cliente y dos amigas ¿no? yo ya hablé tengo una amiga aquí en la aquí donde yo vivo que tiene una librería yo ya fui a hablar con ella para dejarle una cestita con productos y unas muestritas para que ella pueda demostrar y vender ¿a cambio de qué? a cambio de una baby lips entonces hay siempre que dar un poco para poder también recibir ahora mira como yo preparé esto puedes hacerlo de varias opciones ¿no? yo tenía antes una bolsita que ya los he vendido que enseñé en la otra formación en mi equipo que tengo un grupo cerrado tú te compras una cestita que esa cestita no te vale ni 60 ponle que te cueste 60, 80 céntimos que si compras dos o tres puedes conseguir más barato tú le vas a poner la oferta obviamente tú ya la tienes la oferta en casa porque la has comprado no comprando ahí no sé qué comprar y si compro y no me vende error hay que ser muy optimistas hay que saber a quién voy a ofrecer no importa si no la conozcas para eso tienes los sachets que tú vas previamente a dárselo para que ya lo pueda probar en cuanto prueban Saraela buenas noches en cuanto pruebe así es en cuanto prueben los productos y vean cómo les deja su mano es increíble no se van a negar 25 euros yo les pongo aquí abajo no sé si pueden ver les pongo el precio que vale son 40 euros de oferta 25 hola Lorenita hiciste tú mira ahí tienen chicas del equipo que también están dando sus testimonios que estamos haciendo la whatsapp parte entonces qué hacemos para captar a las vecinas que no conocemos qué hago yo y qué están haciendo muchas niñas hemos preparado unas bolsitas que estas bolsitas te vienen así yo les quiero enseñar que a lo largo de los años yo ya tengo cuatro caponcitos llenitos de cintas de varios colores yo no tengo ningún bazar todo es porque yo lo hago con cositas para llambar en día de los enamorados o me piden un cumpleaños o algo yo ya tengo mis cositas que voy comprando poco a poco chicas yo empecé con cien euros y prestados por mi madre porque no tenía capital para empezar así que no digamos cualquiera que diga hola pati cualquiera que diga es que yo no tengo capital no importa se empieza con lo que tengas pero empieza y no esperes que la gente te pida tú visiona lo que te gusta a ti lo que le has probado y di wow esto me gustó enamórate de los productos porque si tú te enamoras en momento de hablar tus ojos van a brillar porque no le estás engañando a ver algún mensaje entonces estas bolsitas también puedes comprar son baratas te cuesta un euro cincuenta un euro veinticinco y te vienen cincuenta unidades yo me he comprado esta bolsita esta pistolita también porque así es más fácil de pegarla o hacer alguna cosita compones vamos que tengo de todo para que vean que no es esto de hoy es que quiero compartirles lo que yo hago y que por eso me he llevado hasta el día de hoy estar aquí entonces tengo estos estos que son para poner de base que se llaman este ecológicos son como estropajitos así que yo los pongo en estas cajitas de aquí son las cajas ¿les suenan estas cajas? son las cajas de los pedidos de Yambán yo no voto ni uno entonces yo les pongo aquí debajo esa cosita ese estropajito que ustedes le pueden poner papel le pueden poner lo que usted quiera cosas compran ese papel de celofán celofán si le amarran ustedes ustedes son muy creativas las he visto ninguna hola Yari la buena noche preciosa ninguna puede decir que no sabe hacer porque todas somos muy creativas yo como digo siempre yo hago algo y luego hacen mucho mejor y me encantan tienen que superarse y cada día ser mejor y así le van haciendo un nudito y aquí le he puesto yo valor 34 euros que es la 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 ¿cómo se llama esta? de lavanda de té verde con el jabón valor 34 y oferta 23 ok ahora a este de aquí yo le puse le pegué dos dos pomponcitos que vale un euro y vienen como 20 pomponcitos y los pego con la pistolita y ya queda así medio alajito ¿no es cierto? y aquí ya le he puesto también un bombón la otra vez yo siempre compro bolsas ya las tengo escondidas porque bajan mis hijos y me hago otra idea también es para captar aquí tengo esta también que le he hecho yo con esta que viene aquí viene una baby lips y un labial unique silk roll precio 36 euros de oferta 22 ya los voy poniendo así ya le pueden poner ustedes otro le he puesto también aquí un cascabel esos cascabeles vienen así yo los corto y los voy pegando uno a uno y a lo mejor te cuesta dos euros y te vienen a lo mejor unos 15 puedes comprar también individual y son baratos entre más mejor claro no hay que tirar porque eso te queda así entonces cuando suena ahora yo ya tengo la canasta semi lista para dejarse la mañana a reme mirar es una canasta que cuando es para el día de los enamorados lo que sea solo le voy cambiando esto que está pegado que este me costó un euro 20 le pegué con la pistola y aquí pongo las cositas que yo luego se lo dejaré donde ella y cuando ella ya me ayude a vender yo ya le regalo a ella su baby lips a ver otra cosita estas son las bolsitas también hay las pequeñas que las tenía estas para meter aquí las muestritas yo tengo aquí mi papel celofán que es un rollo grande que este vale 50 metros vale 12 euros pero puedes empezar con el de un metro que vale 90 céntimos o un euro tú vas empezando conforme puedas pero empieza ahora que hago yo como yo voy a dejar ese set de productos de uña de gato yo ya le voy a poner a una señora que voy a conseguir en la esquina de mi casa o en el colegio que no la conozco de nada le meto las dos muestritas en la bolsita le pongo un bombón si la vemos delgadita le decimos dale a tu niño porque a lo mejor se cuida y aquí también le ponemos nuestra tarjetita como aquí yo le sé poner tarjeta ahora también hay otra cosa que puedes hacer en un papelito aunque yo tengo aquí como son como unos vales que son de 100 puntos que son 3 euros de descuento por cada 30 euros que me compre se me salió ¿qué pasó? a ver si algo se me pasa por favor entonces ¿qué hago yo también? tengo mi dactáfono que esto tú pagas claro cuando yo andaba afuera y alguna persona decía mira tengo esta oferta buenísima decía es que no tengo efectivo solo tengo tarjeta y yo sacaba mi dactáfono aquí te cobro entonces yo pago 6 euros mensuales por esto claro si tú ya estás afuera vas con tu mercadería y alguien te sale y te dice es que yo solamente te pudieron pagar con tarjeta pues aquí tienes la solución es muy buena solución ¿vale? porque no todo el mundo tiene visum no todo el mundo bueno hay de todo ¿no es cierto? entonces también tengo esta cajita que compré porque me compró este set me compró una señora y le estoy arreglando bonito porque le va a dar a su mamá y le tengo que envolver en papelito y le vendré un pocosito y le daré así arregladito bonito hay que personalizarlos como digo invertamos un poquito porque es nuestro negocio y tenemos que hacer la diferencia la diferencia de lo que hacen todos los demás para que nuestros clientes vuelvan con nosotros ¿ok? entonces díganme ustedes algo más será que les quería compartir algo más les quería decir no me acuerdo que más igual los perfumes igual los perfumes si yo no quiero comprarme una fragancia para yo tenerla para mí porque no estoy en condiciones todavía de abrirme una fragancia para mí por A o por B entonces invierto en muestras me compro una para venderla la vuelo porque está bien de precio y la voy a ofrecer pero tenemos que ir muy optimistas muy contentas no vamos a ir a vender ya pensando que a ver que le digo ay seguro que no me compra seguro que no me compra no 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 tenemos que ir súper convencidas de saberlo olido y estar convencidas del aroma de nada preciosa entonces tenemos que hacer ahora las whatsapp party tú arreglas bonito tu local el local tu esquinita tu despacho donde tú trabajas entonces y ahí le haces la llamada y le dices chicas a ver tengo yo estas ofertas hoy solo por hoy a las 5 primeras que me compren este set por 25 euros que viene con su su diseñito entonces siempre tenemos que darle claro mimar al cliente siempre tenemos que dar el sentido de que la oferta se va a terminar o tú tienes unos productos que has invertido ejemplo has comprado una babyliss en 11 euros has comprado dos fimmel que están 2 por 20 entonces tú haces paquetes 11 más 10 21 luego le pones la baby cream 21 sería más o menos 42 nuestros productos verdad no me equivoco entonces le dices oferta por hoy 40 euros los 3 tú no estás perdiendo has invertido y estás haciendo unos paquetes no vayan a estar regalando el producto por vender tampoco deben hacer eso eso es mal acostumbrar al cliente porque luego cada vez que tú le dejes súper rebajado va ese cliente a buscarte si no no va a comprarte se va mal acostumbrar y en realidad los productos ya tienen muy buenas ofertas como para encima nosotros bajarle más los productos no porque este es nuestro negocio desplazamiento el tiempo que invertimos también ponernos en el directo todo eso suma todo eso suma entonces es un negocio queremos ganar no queremos hacernos millonarios de la noche a la mañana pero sí sacar de aquí mi sueldo para poder seguir con mi trabajo exactamente mimar al cliente el cliente bien atendido regresa si tú le pasas un catálogo así nomás por pasarle y que le dices mira a ver si algo quieres eso es muy frío dile te puedo llamar y si una hora que obviamente no va a ser a las 12 de la noche ni tampoco a las 6 de la mañana dile a qué hora te puedo llamar necesito enseñarte una cosita no importa si estás con el pelo sin peinar y se arreglar porque muchas les da vergüenza y no quieren coger la llamada pero tú le dices no importa solo quiero enseñarte unas cositas a qué hora quedamos te viene bien a las 3 a las 4 más o menos calculas tú también tu horario y si te dices sí la llamas y ya tienes acá todos los productos para esto tengo un ojo maquillado y el ojo sin maquillar ¿no? entonces le digo mira quiero enseñarte para que veas cómo te va a dejar este rímel esta BB Liss y esta BB Cream en tu rostro estos 3 productos entonces le enseñas y si no te grabas un vídeo que no sea más de 2-3 minutos y le dices mira te mando esta oferta revísala y se la mandas cuando ya más o menos calculas que lo ha visto le vuelves y qué te pareció qué es lo que te gustó entonces tú ahí tienes que estar siendo constante llama más escribe más haz todo lo que tengas que hacer más constante como el tercer personaje de la fábula esta de la libre el rápido pero dejado el constante pero lento ahora hay uno que es rápido y constante y es el que se come todo lo mejor el que va más rápido no dejamos las cosas para mañana lo que podemos hacer hoy no porque hay gente que viene detrás y nos va a pasar entonces y nos van a quitar los clientes y se van a llevar y luego la voy a querer coger de los pelos y decir este cliente es mío y me lo estás llevando pues no si los tenemos bien cuidaditos a los clientes no se van a ir no se van a ir aunque le ofrezcan darle más barato porque haces ese vínculo de amistad hace ese vínculo de cliente vendedor cliente que es inquebrantable exactamente hay que poner el valor debemos prepararnos no se deciden fácilmente claro que no se deciden fácilmente porque no lo conocen yo he dicho mucho nosotros tenemos que ser muy observadoras nada más ver una persona tú ya de acá estás mirándole si está con el pelito que es arregladito si está con las uñas pintadas si lleva maquillaje si lleva alguna ruguita no vamos a entrar de una oiga yo tengo para sus arrugas esto o yo tengo para esas manchas que tiene esto se entra suavemente sin que se dé cuenta y tú ya estás ahí hola Janet tú ya estás ahí entonces cuando ya se entabla una conversación le estás dando y le dices mira me gustaría obsequiarte estas muestritas que son un producto de una empresa que lleva 50 años en el mercado más de 50 años y está entrando aquí en España lleva 16 años aquí en España y me gustaría que lo pruebes a qué horas podemos te lo doy y yo te llamo para hacerte un seguimiento como tú le quieras decir no sé más o menos te conozcas no la conozca va a depender el diálogo de acuerdo a eso entonces ella se los lleva pero antes de eso le sacas un teléfono para poderla llamar hola Ramón hola Yari la buena noche preciosa si la señora o el señor te dice ay no que yo no puedo darte el teléfono entonces quiere coger pero no te quiere dar el teléfono y dices ah bueno pues no hay problema disculpe la molestia y te llevas y te llevas para otra persona no pasa nada si al fin está teniendo un poco como desconfianza de uno y no quiere dar el teléfono igual le no importa pues me llevo esto para otra persona porque encima le estoy dando para que ella en su casa lo pruebe y yo la voy a llamar para explicarle como hacer yo hice con una señora que no ha probado en su vida ni ha oído de llamarle en su vida entonces yo le di el otro día que saben ahí las chicas de mi equipo que siempre estoy comentándoles todas las cosas y le digo chicas he hecho un día con una sola señora le digo he vendido 80 euros y no me demoré ni 10 minutos porque fue hacerle la limpieza facial le di en su teléfono y yo en el mío y las dos haciéndonos a ver ahora sí ahora acá muy bien le he vendido a otra señora también el set los minis porque dice es que mira yo me he gustado porque le di unas muestras en los pequeños de elixir de vida las muestritas que venían en ese trip en ese trip todo han visto las chicas que triunfan son las que hacen cosas diferentes realmente y que tienen buenas ventas porque son constantes y hacen cosas diferentes y siempre escuchar consejos de las personas que lo han logrado y que lo están logrando y que se mantienen si nosotros de pronto estamos haciendo una venta y no estamos hablando con alguien y no nos compra y nos encontramos con una persona que es hiper negativa y encima no ha tenido nunca experiencia lo que es la venta de cosmética o de cuidados de la piel o del cuerpo o fragancias y te dice ay no si no te metas en eso que eso te vas a comer la camisa y tú dices bueno hello quien lo dice mirar mirar de quien escuchan consejos escuchen consejos de personas que realmente están en el medio que están en el mercado que lo están haciendo y escuchen cómo lo hacen para que ustedes puedan hacer suyas estas versiones las muestras son muy necesarias muy muy necesarias tenemos que invertir no hay ningún negocio que no se invierta al principio cuando empiezas a lo mejor puedes comprarte cinco muestras pero vas pero tú lo mueves a cinco para que la siguiente sea diez y la siguiente quince pero no quince que llegan a tu casa y se quedan en el despacho y ahí se caducan no hay que moverlas hay que moverlas hay que darlas darlas con sentido no es repartir yo me acuerdo al principio yo mandé a hacer unos flyers y repartí a todo el mundo a todo el mundo digo ay Dios mío no me llama nadie no me llama nadie ahora si me llamará y no me llamaba nadie y yo decía buenas noches Mari buenas noches no me llama nadie y digo Dios bendito que pasa ya me llamará y repartí cientos y cientos ya me dolía hasta los pies estar parada pero entonces comprendí yo comprendí que no era la cantidad que debía repartir sino era la calidad como lo iba a hacer marcándome un plan marcándome un plan a ver que voy a hacer como lo voy a decir con cuantas personas voy a hablar entonces yo como las señoritas estas de la cruz roja que están en las esquinas cuestan bien bien vestidita porque la imagen también dice mucho bien mi penito yo era ojo también yo pesaba casi 90 kilos o sea que no tenía nada que ver que sea 90 60 90 pero me iba bien arregladita y parada en la esquina entonces si me permite de un minutito me permite dos minutitos me decían que no que llevaban prisa o alguna que se paraba si dígame digo mire me gustaría que lleve esta muestrita con esta tarjetita que son unos productos le gustaría que le haga un seguimiento y que le haga una demostración de productos de su casa totalmente gratuita y yo voy con mis materiales y usted puede invitar amigas también le decían bueno si que día que hora y donde nos vemos entonces sacaba a lo mejor cinco contactos en el día y había repartido cinco cinco flyer no cientos y cientos a lo lolo y claro yo al principio me deprimía cuando estiraba a la persona y las señoras o los señores que pasaban pasaban pero volando y yo me quedaba así con la mano extendida me acuerdo que mi hija tenía un añito y medio dos años y mi hija decía mamá que le doy porque te ha dejado con la mano extendida le digo no tranquila tranquila porque me la fui llevando a ella porque no tenía donde dejarla entonces la fui llevando conmigo entonces claro entonces que hice entendí también que la gente va a su en su cabeza va a su rollo que ni siquiera a lo mejor me vio quién era yo ni qué estaba haciendo o sea pasó de largo le digo a mi hija le digo has visto tú a esos señores que están repartiendo papelitos que te quieren leer la suerte o alguna cosa pues si tú no le coges le dices no gracias o pasas de largo pues lo mismo pasa cuando yo estoy en el otro lado las personas llevan su prisa llevan su ritmo pero no por eso es que yo esté haciendo las cosas mal a ver margarita buenas noches voy a ver si se me ha pasado alguna claro yo por mí feliz de la vida bueno entonces también eso esto es muy importante chicas que no no nos dejemos que no nos dejemos este aconsejar por personas que que se desaniman ellas porque no están consiguiendo lo que ellas quieren porque no están haciendo lo que deben hacer no están poniendo el esfuerzo cien por cien entonces te aconsejan a ti para desanimarte a ti también no vamos a darlo todo y no desmayemos simplemente tenemos que tener constancia constancia no solamente hacer los vídeos sino también coger y pum a las amistades que así como las cadenitas de las cadenitas estas de como se llama de estas de oraciones que te llegan a los móviles o alguna cosa que te llega a tu móvil y tú le pasas y se pasan 10 personas y hay gente que si lo pasa y hay gente que no si las tus amigas son tus amigas pasales a tus amigas que puedan ver si quieren revisar mi tienda les estoy haciendo una demostración de maquillaje gratuito por whatsapp si quieren que me digan para yo apuntarles o dame los teléfonos de tus amigas y yo las llamo de tu parte entonces son cosas que debemos hacer para hacerlas whatsapp muévase que esto va a hacer que nosotros seamos el tercer personaje de la de la como se llama fábula fábula casi digo farábula entonces también chicas recuerden que en la vida no hay nada fácil lo que fácil les viene sin trabajo esfuerzo ninguno fácil se les va a ir tenemos que ponerle mucho trabajo duro se puede decir porque al principio para poder hacer un edificio tienes que poner las bases bien puestas para que luego todo para arriba se sostenga bien ok a ver a ver no se claro le gusta probar exactamente regalar yo vendo la línea de champú y acondicionador de lúcuma porque yo me pongo de ejemplo mi pelo solamente mi cabello me lo lavo con lo que es el tratamiento de champú y acondicionador de lúcuma que me ayuda a dar volumen mi cabello es largo bien largo y eso que me lo cortó y yo me lo me le pongo tinte todos los meses todos los meses me pongo tintes mi cabello obviamente aquí tenía unas entradas que parecían las entradas de horrible de lo que se me caía miren como está mudado que me dice mira parece mentira como te está creciendo el cabello pues sí no me pongo cero no me pongo nada más que el champú y el acondicionador pero eso sí cuando yo me estoy lavando el cabello cojo mi cepillo para que el champú se extienda en todo el cabello en todo el cabello luego me lo enjuago y el acondicionador igual me lo cepillo bien y eso no pasa en cuanto te le echas el agua como va quedando suavito o sea es increíble si a ustedes les hace frío para hacerse eso primero se lavan el cabello y luego se lavan el cuerpo exactamente la clave de la constancia Mari es una asesora también nuevita acaba de hacer su primer directo y ella yo sé que va a hacer muchos más muchos más porque la finalidad es de que su tienda esté siempre abierta y que llegue a muchas personas para que puedan luego comprar no hay que decaer ok ahora ya lo saben la clave para obtener la maestría en lo que hagas cuál es la constancia prepararte hacerlo 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 porque hay muchas personas que saben muchas cosas de muchas técnicas pero la maestría la tienen muy poca así como se consigue una maestría se consigue con constancia practica y practica practica y practica no sabes maquillarte pues practica no sabes hablar en público practica no sabes un producto léelo léelo las veces que sean hasta que te lo aprendas gracias preciosa bueno díganme tienen alguna duda alguna inquietud no sé qué tiempo vamos de a ver déjame aquí ok si vamos bien entonces voy a hacer el sorteo porque los quería comentar esto sobre cómo hacer para que vean ustedes que es más que jambal es más que vender cosméticas mucho más te alegra la vida te alegra el corazón el alma cuando ustedes sienten un producto o como no sé tú vas 8 horas 7 horas 5 horas vas a trabajar en cualquier lado te levantas porque tienes que levantarte y vas a realizar tu trabajo porque tienes que realizar y encima tienes que poner una sonrisa de oreja a oreja aunque no hayas dormido bien si tus hijos han estado malitos igual tienes que ir a trabajar igual tienes que poner una sonrisa ok pero nosotros que esto es un trabajo bonito tienes que solamente ponerte y decir bueno hoy voy a ver mi plan todo tiene que estar organizado yo a mis niñas les digo por dios se organizen vamos a ver qué productos vamos a hablar cogemos nuestra agenda a ver vamos a hacer la semana voy a hacer 3 no te puedo decir el horario porque yo tengo los niños pequeños o todo lo que sea entonces te organizas como tú puedas si a la mañana a la tarde a la noche la cosa es que tu tienda tiene que estar abierta si no puedes hacer un directo por A o por B pero sube una oferta grábate un vídeo haciéndote algo concreto hablando de la primer la primer es buenísima entonces tú te lees bien lo que contiene la primer no solamente la oferta sino en el catálogo de estacional que tiene más más detallado lo que lo que contiene y cuáles son los beneficios me lo pongo no ay Mari si tú eres la que siempre te digo para arriba mi niña para arriba yo es que me pasan diciendo tú vives con una alegría constante no es que la decisión es mía antes yo me amargaba por todo no les digo yo que aparecía yo un vinagre con con piernas y tomé la decisión de decir bueno mira ya lo que pase afuera no depende de mí no lo puedo cambiar no puedo cambiar las cosas pero si puedo yo decidir cómo me puede afectar a mí y desde el momento que tú decides eso te cambia la vida te cambia la vida todo lo ves diferente porque cuando estás mal si alguien comenta algo si alguien sube una foto o alguien sube un texto entonces dice algo y tú lees y dices ay me lo está dedicando a mí seguro que es a mí Dios mío trágame tierra a que la arrastro y no es así a lo mejor ella le nació ese mensaje y lo compartió y no era por ti en concreto sino porque le nació ponerlo pero cuando estamos a veces con los pensamientos nos venimos en lo primero Silvia buenas noches si hay muchas muestras Mari muchas muestras lo que pasa es que nos quitan de las manos nos quitan de las manos entonces que pasa que Yambal ya se está previendo traer más cosas o sea más cantidad porque antes tenían una cantidad que realmente lo que ellos estimaban pero ahora tienen que hacerlo mucha mucha más cantidad porque saben que ahora mismo todo lo que llega nosotros lo llevamos todo claro imparables de Yambal Europa así es imparables chicas tengan ustedes que están en un muy buen momento porque lo mejor es que esto acaba de empezar y nosotros tenemos que ser constantes nuestra tienda nosotros eso les estaba comentando graben videos pequeños de uno o dos minutos donde hablen de un producto en concreto por ejemplo como decía la primer entonces tú te pones sin la cara más que solo hidratada o sea lavadita limpia con tus cremitas y todo y te aplicas la primer para que vean dices mira mira como ha secado no te queda grasosa no te queda le das todos los beneficios y grabas y mandas a tu amiga ahora tenemos una super oferta la prebase o la como llaman primer de x a x y mira como te queda y está viendo tu piel que no es engaño ninguno muchísimas gracias entonces tenemos que eso hacer chicas dar contenido dar valor a las cosas que la gente sepa por qué tiene que ponerse por qué tiene que hacerlo la constancia nos va a ser mejores y maestras si nosotros como les digo lo repetimos siempre 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 vamos a hacer que que nosotros nos volvemos maestras para hablar al principio cuando tengamos una señora y nos diga oye de qué va esto o qué es esto de yambal y tú le digas mira pues esta es una que se vende maquillaje o es una que porque te cogen en jaque y a lo mejor tú lo sabes pero al rato de hablar te pones nerviosa y se te salen las cosas de diferente manera y terminas pues de la a la z y terminas al revés todo pero si tú ya más o menos vas a la segunda ya vas mejorando a la tercera vas mejorando a la cuarta mejorando que llega un momento en que tú se te habla hablas del producto hablas de la oportunidad de una manera fluida ok de una manera fluida que ya te va a salir todo por qué porque has estado constantemente en práctica y has conseguido la maestría así es mis niñas preciosas muchísimas gracias por estar aquí yo creo que ya va a ser casi una horita espero haberles aportado espero que me ayudan a difundir y llegar a muchas más personas que estén ahora mismo en un momento que necesiten y ustedes pueden poner también poner ahí si comparte pongan llamar a tu teléfono y que les puedan llamar a ustedes siempre comparto mis muros de todas las niñas que puedo así es la práctica supera al talento así es habrá muchas personas que que se han hecho maestros por la porque han sido por la práctica que no han tenido a lo mejor un título universitario pero saben más que que un estudiado por qué porque han hecho su práctica y la constancia así es así es Janet bueno preciosas de mis almas si no tienen alguna pregunta más si no tienen algo más que que les pueda aportar ya les ha aportado creo muchísimo estoy segura que a lo mejor algunas cositas les ha venido de nuevo y algunas cositas ya lo sabían pero tienen que practicar ustedes ya comiencen a hacer sus 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 bolsitas vayan déjenlo de las amiguitas que tengan un tienda lo que sea dile mira ayúdame te dejo unas muestritas te voy a dejar un set de muestra y unas 4 o 5 muestras para que la gente pruebe si te vas a la peluquería de tu amiga como no pueden estar muchas pues se lo recomiendas a la señora y que haga exactamente la que pruebe repite exactamente así es margarita bueno preciosas comentar comentar que ya tengo aquí el minuto aquí tengo el minuto así que en nada vamos a a abrir el número y ya sabrán gracias loli no te he visto perdona vale el día jueves que viene si Dios lo permite también estaré con un tutorial porque eso lo voy a llamar tutorial haré los jueves en estas horas para que puedan estar la mayoría de personas y hablaré un poco más sobre los productos de control black que son los que ahora mismo muchas personas están preguntando para poder aclarar para poder quitar las manchas y que nos viene fenomenal saberlo conocerlo para poder ofrecer porque también es una muy buena forma toda la línea acentiva todo lo que es control black energía vital extracto divino y elixir de vida quien prueba repite es la verdad entonces esa es la línea que nos fideliza porque se le acaba un limpiador ya nos compra el ton la hidratante nos compra el contorno de ojos siempre nos está comprando siempre perfecto vamos a ver entonces el minuto pam 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 ya lo tengo puesto aquí y ya ahora por favor tienen que difundirlo en el muro en público en los grupos donde quieran difúndalo porque si no está difundido no podré tendré que pasar a la siguiente de este minuto que no se pase vale claro el cuidado de la piel es lo que más fideliza claro porque si una señora te compra un perfume y hasta que no se lo termina puede ser dos meses tres meses o algunas hasta seis meses no tiene una recompra si te compra un maquillaje y el maquillaje es tan bueno que dura bastante entonces que es lo que más rápido se acaba y que utilizamos todos los días la línea acentiva y hay que aplicar el dos más dos más dos que esa es una clave cuando te pide algo el segundo día entregarlo a las dos semanas llamarle a preguntarle cómo vaya a asegurarte que lo está usando y a los dos meses tienes que llamarle y a decirle que ya tiene que hacer la recompra ok perfecto vamos a ver aquí está aquí está se ve 3823 ok muchísimas gracias si tienen alguna duda alguna inquietud si es la primera vez que estás en mi página por favor activa las las notificaciones para que te llegue ayúdame a difundir para llegar a más personas soy Ana Budelia y encantada de estar esta noche contigo un besito guapas adiós si algún mensaje se me pasó ya lo contesto luego adiós chao un besito guapas un besito guapas un besito guapas un besito guapas